Música Hace dos años el recinto de Ranillas dejó de ser una huerta zaragozana para convertirse en este moderno recinto expositivo en el que nos encontramos. Un tiempo récord para una obra civil de estas características que incluso llevó al vía a ampliar los plazos en futuras exposiciones. Vamos a recordar cómo fue esa transformación rapidísima, vertiginosa de este meandro. Música Música Música